El presidente Enrique Peña Nieto afina los detalles de lo que será su presentación en la residencia oficial de Los Pinos el próximo 3 de septiembre, por lo que en próximos días habrá una reunión de gabinete. Se prevé que será una ceremonia sobria, en donde estarán invitados todos los integrantes de su gabinete, así como los representantes de los poderes legislativo y judicial, además de otros invitados especiales y personajes destacados de la política. Por lo pronto, el primer mandatario ha grabado diversos spots con motivo de la promoción de las obras que se entregaron en este sexto año de gobierno y de agradecimiento a los mexicanos por haberle permitido servir a lo largo del periodo de gobierno. En días pasados, el jefe del ejecutivo comentó, en una conversación que tuvo con los reporteros que dan cobertura a sus actividades, que en estos días se dedicaría a trabajar en el sexto informe.